hola a todos y bienvenidos a los delante este es nuestro nuevo stage por si no se enteraron el fin de semana pasada lanzamos nuestro nuevo campeonato que se llama continental stars y se va a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre en la ciudad de medellín así es continental es un evento en el que esperamos tener convocatoria de diferentes países desde eeuu méxico hasta ecuador chile costa rica bueno brasil ojalá que también participando en el desafío que hicimos durante la pandemia entonces qué chévere que bueno a la más países vengan a visitarnos vengan a conocer colombia y además a conocer medellín el campeonato va a ser en medellín el próximo año y también obviamente esperamos contar con mucha participación de equipos colombianos de equipos de la región que son espectaculares que rico volver a vivir competencias de alto nivel y bueno que vamos a estar allá en una ciudad maravillosa para que todo el mundo la pueda conocer bueno nosotros ya tenemos todo muy organizado en la página web que es triple w continental stars puntocom ya pueden encontrar todas las fases de registro que vamos a tener la boletería o los tickets para los padres de familia y amigos que nos van a acompañar tenemos toda la información de la experiencia que se vive en medellín la guía turística hay un tour virtual donde pueden conocer cuál va a ser el escenario por dentro que es en la plaza mayor de medellín en el gran salón nos dimos a la tarea de buscar el escenario más bonito que tenía medellín y estamos seguros que este centro de convenciones los va a sorprender y está a la altura de lo que merece nuestro deporte y esto que amamos tanto entonces en la página web ya encuentran incluso el reglamento general para que sepan cuáles son las categorías que vamos a tener en nuestro campeonato tanto para cheer como para performance cheer así que nada anímense a consultar ese sitio web y pues nosotros estamos bastante emocionados y esperando ya la confirmación de más equipos que van a estar en continental star así de chicos y una de las razones por las cuales quedamos continental es porque queríamos crear un escenario donde ustedes se pudieran lucir y nosotros podamos demostrar todo ese talento que tenemos para capturar esos movimientos que ustedes nos dan que son maravillosos así que una noticia grande importante que tenemos personal inscribirse ustedes ya van a tener su paquete de fotografía y vídeo que estamos seguros que les van a encantar porque vamos a dar todo de nosotros para capturar esos momentos también algo importante es que vamos a tener más de los fotógrafos que tenemos habitualmente por lo cual nadie se va a quedar sin su fotografía van a tener esa fotografía hermosa en medellín en continental stars más días chicos entonces algo importante para mencionar en este vídeo que igual vamos a estar actualizando todos los viernes con información puntual de continental stars es que iniciamos nuestra etapa de creyentes que son para todas las escuelas que ya nos confirmaron su participación tienen la oportunidad de hacer una pre reserva del cupo porque solamente vamos a tener 160 cupos inicialmente por día de competencia así que es muy importante que hagan esa pre reserva porque la fase 1 de inscripciones la van a poder alargar hasta por 30 días más si hacen esa pre reserva en el 2022 esa etapa de pre reserva arranca el 3 de octubre hasta el 30 de noviembre de este año del 2022 y pueden consultar toda la información en www.continentalstars.com así es estén pendientes porque ya muchos equipos nos han confirmado participación estamos muy contentos de esta buena acogida que hemos tenido así que aprovechen no esperan hasta el final organizarse desde una vez hasta el final bueno y con el tiempo con los meses que van pasando de aquí hasta el evento vamos a ir dándoles muchas más noticias tenemos muchísimas sorpresas planeadas pero queremos irles dejando cositas para más adelante entonces por ahí hay cositas como premiaciones en efectivo hay muchos detalles en realidad tienen que ir a ver todo en la página web entérense y cualquier pregunta que tengan nos escriben para solucionárselas en el menor tiempo posible entonces está bienvenidos a continental stars y muchas gracias a todos por la acogida que nos han dado